El paro indefinido de transportistas que está causando problemas en la cadena de suministro, sobre todo en la alimentación, llega este martes a su noveno día, pese a las ayudas anunciadas por el Gobierno para la compra de combustible. Entre las nuevas patronales que se suman al paro y las movilizaciones se encuentra FENADISMER, la principal asociación de transportistas. Queremos saber, queremos que se concrete un poco en qué va a consistir y cómo se va a repartir, cómo se va a producir estas ayudas con 500 millones de euros. Por su parte, desde la Confederación Española de Transporte de Mercancías, creen que no hay motivos para mantener los paros. La mayor parte de las reivindicaciones que pueden afectar al sector, en referente a la crisis que tenemos actualmente, están tomadas. Otra cosa es ponerlas en marcha, ponerlas en positivo y conseguir hacerlo en una situación de mercado normal. Las marchas de camioneros continúan este martes en diversos puntos de la geografía española, como en Barcelona, donde medio centenar de transportistas se han concentrado en los accesos al puerto, y en Navarra, donde los transportistas secundan una nueva marcha lenta por la ciudad. Es por esto por lo que las organizaciones del gran consumo consideran de máxima urgencia acabar con un paro del transporte que califican de problema de Estado, al tiempo que han advertido de que el conflicto amenaza ya la producción y de que peligran más de 100.000 puestos de trabajo.